La Bancada de Morena La Bancada de Morena La Bancada de Morena presenta este lunes al Grupo Parlamentario de Morena, en una reunión plenaria que sostendrá por la tarde, y una vez aprobada será llevada a las otras bancadas para convencerlos sobre el nuevo esquema de comisiones legislativas. Vamos a proponer eliminar más de 30% de las comisiones ordinarias y vamos a convencer. Las comisiones especiales simplemente no se van a volver a constituir. ¿Por qué vamos a acabar con eso de que SEA crea una comisión especial para investigar un caso y nunca pasa nada? Precisó. Dio como ejemplo que existe una comisión especial para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, y con su propuesta esas funciones las desempeñarán los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Eso ya no debe repetirse, ahora las comisiones deben cumplir con sus tareas, aseveró. Sobre las cinco comisiones bicamerales, que se constituyen entre senadores y diputados, Martínez aseguró que hablarán con la colegisladora para que solo se queden con cuatro. Sobre los recursos que recibían los senadores por formar parte de una comisión que eran de aproximadamente 200 mil pesos mensuales, el legislador morenista explicó que esa bolsa se terminó. Antes tuvieron esa suerte, ahora ya no. Ahora lo que implicará ser presidente, ser secretario o integrante de una comisión legislativa, de las 44 que vamos a proponer, no implicará un gasto o un pago adicional. Ese es nuestro trabajo y es parte de la actividad del Senado. El trabajo de comisión es tan importante, como asistir al Pleno o el de representar a nuestras entidades, y no habrá ninguna compensación por presidir o pertenecer a una comisión. Eso es nuestra propuesta, detalló. Martínez mencionó que otra de las propuestas que llevarán a los grupos parlamentarios es que en Morena se aplique el reglamento del Senado, pues su bancada representa 46% de los 128 que les tocará presidir de las comisiones, y así para cada grupo parlamentario. No obstante, aclaró que las comisiones de mayor peso como administración, Hacienda, estudios legislativos, puntos constitucionales y gobernación, las encabezará únicamente Morena. Martínez prevé 44 comisiones ordinarias, 20 serán presididas por Morena, 8 por el PAN, 5 por el PRI, y 2 para 1100, PRD, PT, PVM y PES. Una más, se repartirá. No vas a crear comisiones por acuerdos políticos, ni vamos a aumentar el número de secretarios que se estilaban para compensar a los grupos parlamentarios. El reglamento dice, que serán formadas por un presidente, dos secretarios y hasta 15 integrantes, entonces así va a pasar, quizá haya unas con menos, pero dependerá de las cargas de trabajo, insistió Martínez. Guión Alberto Morales ¡Gracias por ver el video!